Hace un poco de tiempo ya pasó, desde la última pelea con Dani García, ¿qué has aprendido? ¿Qué fue la experiencia que aprendiste de esa pelea? Bueno, la experiencia sí, pasó unos meses. Aprendí a pelear con un solo ojo, creo que eso me sirvió mucho. Y bueno, mucha experiencia, la verdad que fue una pelea muy grande para mí, donde peleé con uno de los mejores de la categoría y la verdad que eso es mucha experiencia y sacar cosas de errores, cosas buenas y cosas malas. Viendo la pelea, mucha gente dice que antes de la lesión del ojo, tú estabas ganando, estabas dominando. Obviamente después la pelea cambia. ¿Te molesta un poco que por desgracia esa lesión pasa, que por eso perdiste la pelea? Sí, yo igual la he mirado muchas veces y creo que hasta hacer este round iba ganando bien la pelea. Dani García no estaba haciendo mucho y a partir del sexto, séptimo, cuando tuve la lesión del ojo, él empezó a agarrar un poco más el ritmo, pero bueno, porque yo tenía un ojo menos, perdí un poco la distancia y perdí la visión. La verdad que creo que eso me jugó en contra y la verdad que ahí estuvo a favor de él, que yo no podía ver. Pero creo que hasta el sexto round venía haciendo buena pelea y si seguía con un solo ojo, con los dos ojos, creo que no hice llegado y se ha sido una victoria para mí. Venías a muy buen ritmo, muy fuerte. Estaban mencionando que tal vez el próximo Manny Pacquiao se mencionaba de ti. Pierdes la pelea con Dani García. ¿Qué significa esta pelea para ponerte otra vez en ese camino? Sí, la verdad que venía muy bien y creo que con García igual, a pesar de haber perdido, creo que hice una gran pelea, di todo. Y bueno, esta pelea es para volver a meterme en los primeros planos. La verdad que es muy importante volver a Estados Unidos, que Golden Boy y con Arano me hayan traído de vuelta y la verdad que es una oportunidad para ponerme en los primeros planos de vuelta. ¿Qué sientes de Joan Molina y qué trae Joan Molina? No, un buen peleador que viene al frente, que viene a pelear siempre. Un peleador fuerte, la verdad que he visto unos videos y se lo nota bien fuerte, bien confiado siempre. ¿Te impresionó lo que viste en los videos? No, no, no. Creo que he peleado con peleadores más importantes y más buenos. Sí tiene hambre y gloria como la que tengo yo y la verdad que no, impresionar nada. Tiene dos manos igual que yo y quiere ganar a lo mismo que yo. Muchos fans están pidiendo la revancha de Dani García y Lucas Matiz. ¿Qué piensas de la última pelea de Dani y qué piensas cómo peleó y qué piensas del rival Mauricio Herrera? Sí, yo igual quiero la revancha. Te digo la verdad, la pelea no la vi bien, la de García, la última. Por los comentarios, vi algunos rounds y no se lo vio muy bien. Creo que quedó lastimado de mi última pelea. Y nada. ¿Cómo ves la posibilidad del chino Maidana contra Mayweather? Sí, una pelea muy complicada. Es Floyd Maidweather el número uno de libra por libra y ojalá que el chino pueda meter su mano. Tiene dos cañones en cada mano. La verdad que ojalá que tenga su oportunidad de meter el golpe y de cambiar la historia del boxeo. ¡Gracias! ¡Gracias!